en la menstruación que pasa se deca es como si se decámara la capa más interna del útero y en esta decamación como la paciente generalmente la que sufren más cólicos son las pacientes que son jovencitas las adolescentes las que no han tenido parto porque porque paso de esta sangre puede tener algunos coagulitos y cuando pasan por los orificios del cuello del útero para salir de la vagina ahí causa el cólico menstrual ya sea por atravesar el orificio interno o el externo del cerebro por eso usted ve que nuestras abuelas iguales fisiológicamente favorece el uso de compresas tibias de paños tibios en la zona pélvica de algún antiinflamatorio hay pacientes que se exacerban mucho los cólicos incluso le pueden dar diarreas vómitos y hay que tratarla con otra medicación porque recuerden que cada mujer es diferente y todos tenemos que usar el ciclo es diferente por supuesto en cada uno entonces en dependencia de los síntomas que se presenten ahí será la conducta terapéutica por parte de nosotros los médicos igual orientar a la población que cualquier duda cualquier preocupación que tenga que acercarse a un personal de salud para que le oriente para que le explique incluso para que investigue porque a veces la paciente piensa que su ciclo es normal que está transcurriendo todo sin problemas y al también necesite estudios previos en este momento de la menstruación la mujer si le queremos aconsejar que debe extremar sus medidas higiénicas para el aseo de la zona b o de la zona íntima y sobre todo cuando está en el ciclo menstrual no debe ser ni por exceso pero tampoco por defecto y el cambio de sanitaria debe ser mínimo cada tres horas o de tampones vaginales no quedarse con el mismo a veces vemos mujeres que están con la misma sanitaria y la tienen digamos cuatro o cinco horas tal vez el ciclo menstrual no es tan abundante diciendo todavía aguanto y se quedan con la misma sanitaria y no debe ser porque eso es un cargo de cultivo para bacterias y que pueden poner en riesgo su zona de los géneros